Vámonos con el Boclor de Colombia, dedicando a ese tema muy enasencial Tenemos el grupo a los hermanos Trinidad, toda la vida a la conga Hasta la montaña, allá en Tlápad y como por guerrero Hermanos Trinidad, suena la huacharaca, suena los amores La conga, la conga Colombia La conga La conga Y dice Hijos de la calle Nani Sala Max Colombia Sabrosos Ahí están mis sellados Hijos de la calle Nisquis Tony Cheochi Jesse Charlie La hermosa Vaya el acordeón Con mucho amor para Tebán, para Tebán y Roses Sus pequeños Alex y Chillolet, toda la vida La conga La conga Vamos a bailar con sabor a Colombia Callejeros de Piazoyuca, 9-22 Todos los minutos Y ya Vaya el acordeón Todos los intoxicados Podesango, Pango, Pony, Fallo Elbisaches, Conchi y Damián, El Diablo La Compa, La Compa Organización prohibidos Arturo y la banda de Domas de San Miguel Pedro Perala Conga Tadeo Mix Sabroso Barranquilla, Cartagena, Cincelos y Santa Marta A ver si hay alguien más activa eso como a mí Yo que quiero bailar Barranquilla, Cartagena Baila, Sisolinas de Zacatelgo El Abuelo Salsero El Abuelo Salsero Barranquilla, Cartagena, Cincelos y Santa Marta ¿Qué? Barranquilla, Cartagena, Cincelos y Santa Marta Suena el Acordión Barranquilla, Cartagena, Cincelos y Santa Marta Suena el Acordión Estamos gritos por ricura Mi cumbio que quedó bailando Del cielo cayó una rosa Y en cada pétalo decía Se lo ponen el tamal y el cabeza El negro, el famoso Sí Bella Mario El Volva Somor Belami Percho Su ceñito golpeadora Eso es el amor Claudia Llegaron los coquetos de Chonaca La Cumbia La Cumbia La Cumbia Vamos a bailar sabroso ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Snaz! ¡Sanguila! ¡Locos! ¡Greisi! ¡Wicho! ¡Vario Chilo! ¡Chitara! ¡Ablos! ¡Tenacingo! Dice porque eres un rey ¡Así! ¡Ajá! Dice porque eres un bella aline A ver cómo sale Dice ¡Allá! ¡No me puedo! ¡Ajá por la paradita manita! ¡El Johnny Samuels Lucy! ¡Sesor Sequeño, Sandro y Cachito! Llegan los minutos en la libertad ¡Familia Reyes! La Cumbia La Cumbia ¡Sabroso! ¡Cindia Chaparritas el Sabón! ¡Alex Esquivel! ¡Allá! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Allá! ¡El Germán! ¡El Germán! ¡Sillo! ¡Ablos! ¡Ablos! ¡Familia Reyes! Sabrosos, pueblos intoxicados, el flores, amarillos flores, Erick Olvera, Sesoso y compadre Daniel La cumbia, se va la cumbia, sabrosos, se va Bueno pues jóvenes, hoy en este programa vamos a un buen paso, tenemos un solo para Alex García que es la cumbia de Corazón